Como estan chicos y se que este no es el plano del mismo Pero Ahorita terminando el video Voy a explicar todo ok Asi que los dejo con el video Chao 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 Bueno, estaba grabando Pero bueno, les dije que al final del video Iba a explicar todo, ¿vale? Y pues que Pronto haré un video de De mi vida, ¿vale? Seguirán más videos, ¿vale? Incluso haré una lista de reproducción este de Todos los dibujos que he hecho, ¿vale? Y pues Esto no parará hasta que termine las libretas Y sabe que No haya falta esta Y En esta tan solo he dibujado mi nombre Enfoca, enfoca cámara, enfoca Y pues bueno Que eso Y que pronto habrá más vlogs, ¿vale? Si en este tiempo, o sea Yo digo que de julio Hasta diciembre Hay puros vlogs Es porque la cámara No más aguanta vlogs, ¿ok? Como videojuegos así que duran Siete minutos máximo O mayor Este, se detiene la grabación En el instante, ¿vale? Y no me deja terminarlo Así que por eso Si no más hay vlogs Y cosas de dibujos así Este Puede que hagan reaccionando Si te respiras O incluso dos ¿Vale? Y pues Pues nada Eso que Pronto habrá más videos Y Un video de mi vida, ¿vale? También voy a explicar Todo esto, ¿vale? Y pues Nada Adiós Denle like Suscríbanse Eso es lo que me faltó Denle like Suscríbanse Compartan Para que este canal No quede en el olvido Chao ¿Cómo se para esta cosa? A ver Vamos de aquí Chao Chao Chao